Esta canción va dedicada para todas aquellas mujeres que sufren violencia de género y la justicia no las escucha a tiempo. Canta Joana y los barriletes. Hoy una mujer es condenada, la justicia ella nunca la excluyó. Ya pedía gritos que le ayude, no tuvo otra opción y lo mató. Hoy una mujer es condenada, la justicia ella nunca la escuchó. Ella pedía gritos que le ayude, no tuvo otra opción y lo mató. Ella vivía con miedo atormentada y su mundo un infierno el convirtió. Ese maldito hombre la golpeaba, la amenazaba y su vida arruinó. Hoy en una celda ella llora y busca una simple explicación. Porque la justicia que la condena fue la misma que nunca la escuchó. Porque la justicia que la condena fue la misma que nunca la escuchó. Ella avergonzada por lo hecho. Ella avergonzada por lo hecho, a sus hijos le pide perdón. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Ella avergonzada por lo hecho, a sus hijos le pide perdón. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Yo y los mariletes. Hoy en una celda ella llora y busca una simple explicación. Porque la justicia que la condena fue la misma que nunca la escuchó. Ella avergonzada por lo hecho, a sus hijos le pide perdón. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Y le dice yo no soy una asesina, esa noche era el hoyo. Gracias.